En una fiesta de colegio, todos son unos galanes, enterarme de cosas que uno no se puede enterar todo el tiempo. Hola, ¿cómo están? Soy Marina Granciera del canal Caracol en los Deportes y hoy me voy a someter al paredón en colombia.com. ¿Cuál fue la última vez que pediste perdón? ¿Qué pedí perdón? Ah, no, yo pido perdón, creo que ayer pedí perdón porque creo que le pisé a una chica que estaba en una fila, le pisé el pie y le pedí perdón. Yo pido perdón todo el tiempo. ¿Qué comerías por el resto de tu vida? Helado, me encanta comer helado, yo comería helado todos los días si no fuera porque engordarás. ¿Qué te delata al mentir? ¿Qué me delata a qué? ¿Qué te delata al mentir? Los ojos, yo creo que los ojos, como dice que es la ventana del alma, yo creo que los ojos quedan evidentes cuando uno está diciendo la verdad. ¿Cuál es tu mayor miedo? El mayor miedo es no ser feliz, es mi mayor miedo. ¿Cuál super poder te gustaría tener? ¿Cuál super poder te gustaría tener? Me encantaría ser invisible para poder enterarme de cosas que uno no se puede enterar todo el tiempo. Completa la frase. Si fuera un pecado capital, yo sería? Si fuera un pecado capital, yo sería la gula, porque me encanta comer. ¿Soy santa cuándo? Soy santa cuándo? No, yo no soy mala en otros momentos, así que no me veo muy santa. Tampoco soy muy santa en todos los demás momentos, normal. ¿Mi primer beso fue? Mi primer beso fue en una fiesta de colegio. ¿Qué definen a las mujeres colombianas? Las mujeres colombianas son tal vez de las más lindas que yo he visto y además las más educadas que yo también he conocido. ¿Qué definen a los hombres colombianos? Los hombres colombianos galanes, todos son unos galanes. Finalmente, ¿Colombia es? Colombia es mi casa, es mi casa, mi hogar y aquí soy feliz. Colombia es mi casa, mi hogar y aquí soy feliz.